Hola pescadores, hoy les quiero hablar un poquito de los señuelos Duel en este caso del Hardcore de 11 centímetros es un señuelo hundido, un sinking son señuelos de 35 gramos son señuelos que tienen un lance bastante potente también un poquito gracias a su peso y a la estructura del señuelo por aquí por Aguas Canarias es de los señuelos más versátiles que hay yo personalmente suelo pescar en el 70% de los casos con este tipo de señuelos y este llega a bajar hasta el fondo se dice que cada segundo y medio o cosa así baja un metro puede ser, yo creo que es un poquito más o sea, cada dos segundos por ahí baja el metro y son bastante fáciles de trabajarlo o sea, prácticamente es recogerlo o sea, yo a medio camino pues hago un stop and go hago una parada y a lo mejor con algún toque de yalki pero muy poca cosa o sea, un toquito cada seis, siete vueltas le doy un toquito de sierra como se le suele llamar también por ahí son señuelos que tienen unos colores impresionantes este en sí es un color que que recién pruebo la primera vamos a hacer una picada solamente o sea, no llegan a hinchar nada pero sí sentí un toque bastante bonito y es un color dorado y rojizo luego, una de las que de las que más resultado me ha dado ha sido esta sobre todo en el amanecer esta glow, esta se enciende se ilumina por la... en la oscuridad se ilumina lo que es la barriga o sea, le das con la luz azul y demás y... y se queda iluminada lo que es la... la barriga del señuelo vale, es un... tiene unos colores bonitos y esta ya tiene ya bastantes tocadas ya de... de capturas que he tenido con ella luego en colores llamativos también está la payaso amarilla que esta también da unos resultados espectacular incluso con agua clara que es una cosa que a veces no nos explicamos cuando está el agua clara que que necesitamos engañar más al depredador y demás pues esta... este señuelo me ha dado bastantes capturas en pleno día y... y con el agua bastante clara o sea, un señuelo llamativo sobre todo para eso para amanecer y atardecer pero en aguas clara me ha dado bastantes resultados al igual que... que este que también tiene... colores payaso pero ya es una... es un azul con la barriga en blanca y otro señuelo que es una... una brutalidad un colorcito que... que da unos resultados fantásticos que da unos resultados fantásticos luego tenemos esta que es la típica cabeza rosa cuerpo plateado y... y barriga blanca brillante que es un señuelo también... muy efectivo este es el segundo que tengo porque el otro... se llevó... se llevó todo el... el pez que... que enganchó y luego tengo este... que es para... para esos días... muy claros o para la... para las mañanas... ya a partir de las 11 de la mañana 9 de la mañana... cosas así... que son tonos un poco más naturales y que es una barbaridad... quizás es el señuelo que... o sea es el color que más... más captura me ha dado... de este... no recuerdo cuántos he tenido ya... en este color... pero es una pasada... es una pasada... estos son los que tengo en... el DUE Hardcore en 11 centímetros... eeeh... y luego tengo este... que me ha dado captura también... no tantas como las de 11 centímetros... pero si... si me lo ha dado... tiene un color espectacular... a lo mejor no se aprecia bien... en la imagen... pero tiene unos colores... espectaculares... esta es de 21 centímetros y... y también tiene... tiene un movimiento espectacular... nada... hoy quería hablarles... un poquito de eso... de... de la DUE... que es un señuelo... con un costo medio... entre 13... 13... 14... creo que en Península... está sobre los 14 euros... 15 euros... más o menos... y por aquí... por Canarias... ronda una media... entre 13 euros... por ahí... hay... tiendas que suele tener... a 12, 13, 14... según... Y lo que siempre hablo Prefiero tener señuelos Ya que sepa yo que Que dan capturas Tener pocos A cargarme de 20.000 señuelos que Que prácticamente no usamos Prefiero pagar a veces Eso, 13 euros por un Por un buen señuelo Que estar pagando 6, 7 euros Por señuelos que Igual no los sacamos ni siquiera Del bolso de las muestras Y no sé Para mi manera de pensar Esto es De los más resultados demandados Y son de los que De los que seguiré teniendo en el bolso Al igual que tengo Otros que ya iré poniendo Pero te digo, la mayoría De mis capturas han sido con Due Y nada Espero que el video les guste Y suscríbanse en el canal Venga señores, hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!